¡Alright, alright! ¡That's what I'm talking about! Now, everyone, give it up for the maid of honor, Angelica Schuyler! Un brindis por él Y su mujer De su hermana Que siempre los va a querer Por su unión Y la fe que nos proveen Y que siempre Satisfechos estén ¡Murél! Y su mujer De su hermana Que siempre los va a querer Por su unión Y la fe que nos proveen Y que siempre Satisfechos estén Y yo sé Que ya muy feliz será Y yo sé Satisfecho nunca estará Satisfecho nunca estaré Y yo sé Y yo sé Y yo sé Que siempre los va a querer Y yo sé Gracias por ver el video.